que sigo diciendo guapa y con talento y encima haciendo humor pero tengo todo nos vemos en la cuarta hola y bienvenidos a esta tercera review del tercer episodio de drag race españa si ya de por sí he ido corre corre en estas reviews anteriores hoy no va a ser menos porque fueron tres pasarelas este episodio se basó en el bowl que no es lo mismo el bowl donde te comen los yogures con la fruta congelada y la americana de la avena no es un bowl en este episodio tratamos los colores sabores y los trajes regionales tradicionales de toda españa iré mencionando quizás agrupando según lo que me han parecido los looks de nuestras queens comenzamos agrupando tres queens a la vez pinchadora macarena y hornela que para mí fueron guapísimas y con un buen diseño paquita me gustó por este vestido sencillo pero lo que le da más sentido quizás a la runway es su esa performance es ese lavado de pies con vino no con vino sino con vino baña para mí fue guapísima y lo que más me chifló fue esa hombrera que llevaba para mi gusto y aunque no se le veía el rostro chanel iba guapa destacó ese corsé y lo rara que iba clover nos trae un traje sencillo simple quizás pero no de forma negativa y lo que más me gustó fue la belleza que tenía y estas dos tiras que arrastraba por toda la pasarela chiquito con los odios apetita hay que ponerle una plaza en su pueblo porque después de he visto lo visto en este tercer episodio no es para menos para mí iba guapísima y este toque de ese molino que se movía era un escándalo que él y para mí fue sencilla en esta ocasión si es verdad que a mí lo que me gusta es el motivo se podría haber exagerado un poquito más pero mientras que caminaba nos estaba contando una historia aviso desde ya que bestia me conquista me invade en estas tres pasarelas que veremos porque en esta ocasión tenía un rollazo y un estilo que cautivaba como se nota que estoy empezando en esto de youtube que le estaba dando a la lengua y la cámara no estaba grabando ciego que bien debista decir que es la reina de las mazorcas de maíz de las piñas de millo iba cargadita de verde y del oro de las mazorcas y comenzamos con la pasarela sabores paquita a mí me gusta porque iba guapísima con un buen diseño y sobre todo con estas mangas que me fliparon clover y hornela fueron guapísimas y lo que destacó de hornela fue ese motivo de este diseño de vania me gustó su reveal pero considero que el traje de abajo el traje secundario quizás se me queda un poco sencillo chanel y kelly nos trajeron un diseño quizás sencillo al que se le podría haber dado una vueltita un poquito más de bunch de macarena y vista para mí fueron guapísimas si es verdad que el diseño es sencillito el look es sencillito pero a mí me mola creo que es la primera review en la que voy vestido entero la croqueta de pitita fue otro rollo ese reveal ese sabor gastronómico y ese tocado final bien gallito a mí el rollo que nos sigue trayendo bestia esta historia yo sigo encantada y por último en esta pasarela de sabores pinchadora nos trae un look ambientado en un buen copazo de vino un traje sencillito pero lo que me gusta es este cuerpo superior que está hecho por ella misma es que lo tengo todo apuntadito no quiero que se me olvide nada si ya digo poco imagínate si se me queda hasta atrás y nos vamos a la pasarela trajes tradicionales chaca 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 pinchadora y kelly roller me pareció que llevaron unos trajes sencillos pero me transmitieron algo curioso como si ambas estuviesen demostrando dándonos una actitud de niñateo en la pasarela horne en la góngora y baña vanilla apostaron por unos looks sencillos en el caso de baña me gustó su volumen y creo que horne la iba guapísima clover beach y bestia llevaron un look para mí chulísimo iban guapísimas y lo que me gustó de bestia fue ese rollazo esa actitud en pasarela chanel nos aporta un rollazo increíble pero desde mi punto de vista aunque sea original el traje no cumple para mi gusto con lo que se había dicho con lo que se había establecido de macarena lo que destaco es ese maquillaje y ese motivo que le llega a confeccionar ese traje visa me pareció que iba guapa comparando con los maquillajes anteriores de estos episodios creo que llevó un diseño correcto pero lo que me transmitió así de primera es que era algo random paquita para no variar fue guapísima y lo que me pareció atractivo fue el sentido que le dio al diseño del look y por último pitita creo que fue guapísima creo que hizo uno de los trajes mejor visualmente quizás se sale poco de lo tradicional quizás recurre poco a lo drag pero me transmite que es un traje súper bien hecho incluso cuando corrige a los javis de ese supuesto forro que se veía no era un bolsillo que había puesto en la falda de ese lookazo bueno pues hasta aquí nuestras tres pasarelas tres looks aportados por cada una de nuestras queens dándoles sentido dándoles color sabor tradición y creo que ha sido un episodio para poder opinar para poder valorar para poder ver esas raíces de nuestras queens de lo que nos quieren contar aportar y ver esa identidad y bueno después de las críticas del jurado las dos contrincantes en el lip-sync de hoy son Chanel Anorex y Kelly Roller me parece justo creo que han sido las dos que más simples o más correctas han ido a la pasarela no estoy nada de acuerdo con la dureza de las críticas de Palomo Spain porque creo que hay muchas formas de expresarse más correctas menos correctas pero siempre de un punto de vista constructivo la vencedora de este lip-sync ha sido Kelly Roller felicidades y besitos para nuestra querida Chanel Anorex y bueno ya no me voy a repetir más que el ajo pero sigo diciendo que quizás los lip-sync no sé por qué o será que yo estoy trabada con eso se siguen viendo sosos, se siguen viendo cortantes y no nos dejan apreciar los movimientos de nuestras queens como ganadora de este episodio tenemos a Pitita que se ha alzado con la victoria tras de mostrar esos tres lucasos en las tres pasarelas si es verdad que a mí desde aquí me gustaría alzar como segunda ganadora como victoria personal del público a Bestia que también ha demostrado un rollazo, una calidad y una transformación de estas tres categorías quería comentar que ella también lo dijo pero yo lo voy a destacar que para mí en este episodio Clover ha estado como un poquito baja de energía como si estuviese un poquito tristona y desde aquí, desde Ego Channel amor vichero para ella bueno y es el caso de mi queridísima Chuchi 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 te extraño mucho estensen atentes a las redes sociales porque él seguirá subiendo cositas pero os presento este lucaso ambientado en el sol de Canarias que nos tiene morenito durante todo el año a algunos más que a otros no tengo que decir y que con mirarlo esta fotito ya deslumbra pues hasta aquí esta review de esta temporada que para mi gusto está comenzando quizás de forma regulera y no es porque sea Ego Chuchi la segunda todo lo contrario es que me sigue faltando algo y no sé si es que ya los espectadores los seguidores a muerte de este formato tan querido por nosotros estamos siendo demasiado críticos estamos siendo peores nosotros que los AVI yo te digo que a Ambrosia le hace falta una buena Ambrosia a Tirma tanto para él como para los chistes pero es que noto que me sigue faltando algo más de de drag en los episodios tengo la sensación que en estos tres episodios que hemos visto el jurado acaba encantado contentísimo con esos diseños con esos motivos esas historias esos looks de nuestras queens pero al final cuando llegan las valoraciones son súper directas súper sajantes y no porque sean negativas sino que por lo menos a mí me crean confusión me crean me crean contradicción también tengo la sensación que en esta tercera temporada nos están queriendo vender una mejor que la que hemos visto anteriormente pero esto yo como espectador creo que no es así y ya no es por el trabajo de las Queen todo lo contrario creo que es por el contexto el ambiente de la edición o de la producción dirección de Drag Race España lo que yo saco como positivo de esta tercera temporada y ya con este tercer episodio lo confirmo es que tenemos las emociones el buen rollo el buen grupito que hay entre nuestras participantes nos seguimos viendo por las redes sociales nos seguimos viendo en este canal faltaría más para criticar para valorar para apreciar ese arte de nuestras Queens en estos episodios de Drag Race España pero advertencia tengo un mensaje para mis personitas mis hey de las palmas de Gran Canaria a partir de ese domingo a este domingo los que tú estés viendo ya este episodio lo estás viendo pues ya estaré comentando en directo los episodios de Drag Race España junto a mi querida Isabela y punto pues que tienes que hacer tienes que estar atente a mi perfil de Instagram y ver donde lo voy a celebrar que es facilito que lo estoy comentando todas las semanas pues si te ha gustado esta review y las anteriores que van a toda mecha le puedes dar a la campanita para que te lleguen las notificaciones le puedes dar al botón rojito o blanco ya ni se de que color es para suscribirte le puedes dar like no le des papado porque si no te doy con toda la mano abierta y nos vamos viendo así que hasta la próxima semana que esto tiene que seguir cogiendo carrilla un besito y a cuidarse salud como las viejas ya ni se ni que decir yo estoy intentando hacer esto pero esto chuchi I need you a lot a lot a lot a lot a lot a lot la